¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Vamos a revisar lo que tenemos para publicar en nuestro periódico digital. Yo tengo la nota sobre la despenalización del aborto en Sinaloa con una serie de testimonios. Bien, va. Esta nota va. ¿Qué más? Yo tengo un reportaje sobre el acoso a la mujer. A ver, Amanda. ¿El cambio de puesto te fundió el cerebro o qué? Estar en la mesa de asignaciones no es cualquier cosa. Selecciona mejor tus notas. Pero es un reportaje que... Pero es que nada. Eres una persona que se repite mucho. Tu trabajo como periodista deja mucho que desear. Te has vuelto una persona mediocre. Eleva tus estándares. ¿Qué más? Yo tengo la nota sobre el conflicto de intereses del titular de la Secretaría de Obras, Oscar Baltierra. Al ceder las licitaciones a la constructora de su familia. Está todo respaldado. Bien. Súper. A esto me refiero con traer buenas notas. Ganarás la página principal, Silvia. Te viene bien estar embarazada. Aún falta mi nota, Armando. Ajá. Me filtraron las conversaciones que tuvo el candidato del Partido Blanco, Valentín Herrera, con el jefe de la policía capitalina por la desaparición de su esposa, Lisbeth Corral. A ver, ¿está todo verificado? ¿Las fuentes? Todo respaldado. Esta nota causará revuelo. Estamos hablando de un posible feminicidio. Sí. Arderán las redes. Felicidades, Camila. Tu nota será la de ocho columnas. Bueno, bien. Vámonos a trabajar. Tenemos que levantar el periódico. Vámonos. Nos vemos mañana aquí puntualitos. Ah, y no sean mediocres. ¿Y ahora a ti qué te pasa? Ay, ya sé, no me digas. Te quitaron la primera plana. No va a venir ninguna tonta, ninguna parecida a quitarme mi lugar. Yo soy la mejor periodista. Y te vas a ir más a un lado porque tú ya estás por irte de incapacidad para dar a luz. Cuando regreses, ella será la reina de la noticia. No me hagas reír. Esa es una novata. Una tonta. Pues dicen que se graduó con honores de la escuela de periodismo. Me vale que esa estúpida se haya graduado con honores. Acaba de entrar a este periódico y no va a venir a quitarme mi lugar. Además, tengo una investigación muy buena entre manos. Sobre el juez Leopoldo Valladares. Con esa nota no nos va a ir de espalda. Pues suerte con tu investigación con el juez porque se ve que esa chava viene dispuesta a todo. Y fue cuando levanté la mano y le dije al editor en jefe el reportaje que llevaba. Se quedó con la boca abierta y lo puso como nota principal del periódico. No, mi amor, felicidades. Eres una excelente periodista. Siempre ha tenido vocación. Felicidades, mi amor. No sabes lo orgulloso que me siento de ti. Muchas gracias. Ustedes dos son mi fuerza. Saben que me encanta mi profesión y que siempre quise entrar al informante. Ahora no desaprovecharé las oportunidades. Yo sé que sabrás hacer una excelente carrera. Y que tu papá, allá en el cielo, también está muy feliz por ti. Bueno, yo los dejo para que ustedes platiquen sus cosas. Ay, mamá. Gracias, señora Isabel. Mi amor, yo estoy muy feliz por ti. Aunque, bueno, casi no te veo. Ay, ya sé, mi amor. Y yo sé que te había prometido que nos vamos a casar pronto, pero necesito ganarme un lugar en el periódico, desarrollarme como periodista. Lo sé. Tú sabes que yo te apoyo y sabré esperar. Mi amor, por eso te amo. Porque siempre me comprendes. Los mandé a llamar porque habrá un ascenso para jefe de reporteros. Tendrá el ascenso quien traiga la mejor nota al periódico. Está increíble. Voy a traer la mejor nota. Ay, eso es lo que tú crees. Me gusta que haya espíritu de competencia. Porque además no podemos permitir que nos coman el mandado los periódicos. Necesitamos generar notas más controversiales para nuestro periódico y para nuestro canal digital. Pues yo estoy detrás de una investigación muy buena que estoy segura me va a dar el puesto de jefa de reporteros. No cantes victoria, Silvia, porque yo también estoy detrás de una historia que sí causará polémica. Ay, niña, no por una nota buena que tuviste piensas que eres la mejor. Perfecto, ya, tranquilas. Compitan por la nota, ya saben, la mejor se queda con el puesto. Bien, ahora vayan a trabajar. Cami, no te vayas. Necesito hablar contigo. Dime, hermano. Solo quería decirte que me gustó mucho tu reportaje sobre el candidato blanco. Ha causado revuelo en redes. Eres muy buena reportera. Ay, muchas gracias. Pero eso dímelo el día que gane el puesto de jefa de reporteros. No dudo que le darás batalla a Silvia. Bueno, me voy a trabajar porque tengo que sacar una nota. Ten cuidado. Ten cuidado con la vida. ¿Con qué lo dices? Porque no es lo que parece. Trata de tener el menor contacto con él. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Aquí no te puedo decir. Solo te puedo decir que tengas cuidado. ¿A poco no es linda? ¿Quién? Ay, por favor, Álvaro, concéntrate. Necesito que con tu cámara captes todo lo que voy a decirte. Yo te escucho. Solo no puedo dejar de ver a Amanda. Es muy linda. Pues, ¿invitan a salir? Ya lo he hecho, pero no acepta salir conmigo. No sé, siempre me pone pretextos. Bueno, pues a lo mejor no le gusta. Así pues, ni modo. A la fuerza, nada. Es que eso es lo malo. Que siento que sí le gusto, pero se detiene mucho. Ay, bueno, Romy. Luego vemos tu plan de conquista. Ahorita necesito que hagamos guardia donde trabaja el juez Valladares. Porque se rumora que está desviendo fondos de la judicatura. Pues tú nada más, hierrana. Y vamos a donde esté ese juez. Checa esto. Silvia, ¿me dijiste que estás haciendo la nota sobre el juez Valladares? Uy, cállate. ¿Quieres que todo el periódico se entere de mi investigación? Camila está haciendo la misma. ¿Qué? La escuché decir que va a ir a la oficina del juez Valladares. Ese infeliz no se va a quedar con mi investigación. ¿Cómo que están investigando al juez Valladares? Esa nota es mía. ¿Me estás plagiando? He estado desde hace días en la investigación. Es mi nota. No te metas en mis terrenos, estúpida. Dejan esa investigación, pero ya. Oblígame. Quiero ver que me obligues. Esa es mi nota y la voy a defender porque es mi trabajo. Ni creas que porque estás embarazada voy a tener consideración contigo. Ni yo voy a tener consideración contigo por ser la nueva. ¡Ay, por favor, Silvia! ¿Qué pasa aquí? Esta, que está haciendo la misma nota que yo. Esta tiene su nombre. Soy Camila, aunque te cueste trabajo. Y aunque te arda, yo estoy haciendo la nota sobre el juez Valladares. Bueno, ya, ya, ya basta, ¿no? Yo empecé a hacer la nota primero y esta me copió. Está perfecto que las dos trabajen sobre la misma nota. Ni creas que yo haría equipo con esa. No, 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 no vas a ser equipo. Voy a cambiar las reglas. Quien traiga la mejor investigación sobre el caso del juez Valladares se va a quedar con el puesto y un bono. Pues yo estoy dispuesta. Yo también. A mí ninguna novata me va a ganar. Mi amor, ya deberías dejar eso y venirte a dormir. No puedo. No voy a permitir que esa tarada me gane la nota que con tanto esfuerzo estuve detrás de ella. Mi amor, estás en la semana 32 del embarazo. Casi a punto de dar a luz. Eso debería ser más importante. Vamos a descansar. No, mi amor, no puedo. El bebé y yo vamos a estar bien, no te preocupes. Tú vete a dormir. Ahora te alcanzo. Bueno, no tardes. Te espero. Juez Valladares, buenas tardes. El periódico El Informante. Quisiera hacerle una entrevista sobre el rumor de desvío de fondos de la judicatura. No tengo nada que decir. Para ser más específica, se dice que la reciente adquisición de su departamento en Palm Beach es para su amante, Alison Solorza. Señorita, ya le dije que no tengo nada que decir. ¿Por qué no se va a su casa a cuidar a su esposo y a sus hijos? Porque veo que está embalazada. Señor juez, no penden sus palabras, pero veo que a ustedes las mías sí lo molestan. ¿Ya viene? ¿Estás listo? Señorita Solorza, ¿no serían tan amable de regalarme una entrevista? ¿De qué me dieres y por qué quieres una entrevista conmigo si no soy una artista ni nada que se le parezca? Señorita, se rumora que usted tiene una relación sentimental con el juez Valladares. No, no la tengo. Estás muy equivocada. Pero se les ha visto salir de diferentes lugares juntos. Solo hemos coincidido en algunos lugares. ¡Y quita esa cámara! Aún no he justificado de dónde salió el departamento que usted tiene en Palm Beach, ni tampoco su casa en Bosques. Soy una persona que lleva muchos años trabajando. Soy una modelo reconocida y no tengo por qué darte explicaciones. ¿Tiene manera de comprobarlo? ¡Aliso, por favor, no se vaya! ¿Qué? ¿Cómo va la investigación? Va muy bien. Hoy vi a la amante del juez Valladares. Ah, qué bien. Silvia también va avanzando. Ella vio al juez Valladares. ¿Ah, sí? Pues, qué bueno. Yo voy siguiendo muy buenas pistas para confirmar mi investigación. Quizá deberíamos ir a cenar, Camila. Ándale. No todo es trabajo. ¿Me cuentas cómo va tu investigación? Es que no puedo. Porque viene mi novio por mí. ¿Y? ¿Tienes novio? Sí. Y de hecho ya se me hizo tarde. Nos vemos mañana, Rami. Permiso. Ay, gracias por traerme, mi amor. Yo encantado. Vengo a dejarte. Y vengo por ti las veces que sea necesario. Al menos en ese ratito nos vemos y platicamos. Te prometo que nos veremos más en cuanto termine mi investigación. No te estoy reclamando. Solo que me gustaría verte más. Pero te entiendo y sé esperar. ¿Pasa algo? No, mi amor. Ya tenga que irme. Vengo por ti al rato. Te amo. Yo a ti. Hola, Camila. Debí llegar con tu novio. Sí, vino a dejarme. Te ves muy guapa hoy. Mira, no, la verdad. Señorita Camila, le traigo este ramo de flores que dejaron para usted en la recepción. Muchísimas gracias, Sergio. Vaya. Veo que tienes pretendientes. Yo no tengo pretendientes. Ay, no puede ser. Deja de investigar o el próximo ramo te llegará a tu propia tumba. Sergio. ¿Dejarás de investigar? No. Tenemos que denunciar los desvíos de fondo del juez. Esto seguramente me lo mandó Alice. La manta de Valladares. Ay, no sé. Deberías dejar esa investigación por la paz. ¿Por qué no cubres otra cosa? No sé, cultura, entretenimiento. ¿Por qué tiene que ser política? Ya, ma, no te preocupes. Estoy segura que ese ramo me lo mandó la manta de Valladares para amedrentarme. Pero no va a pasar nada. Ay, hija, pues claro que me angustio. Con tantos periodistas muertos y desaparecidos que han habido. Voy a estar bien. Tengo que salir adelante. Aún con mi jefe, que ya me está incomodando. ¿Qué estás diciendo, Camila? ¿A qué te refieres? Que Armando se me insinúa. ¿Te ha hecho algo? ¿Te ha faltado el respeto? No, no, no. Pero de repente me toca. Pasa su mano por mi hombro, me acaricia el brazo o la cintura. Ay, qué horror, ¿y no hay nadie a quien decirle? Pues solamente al director general, pero seguro si le digo pierdo mi trabajo y todo lo que he logrado. Pero ya es más fácil. Le digo a Pablo que me acompaña y listo. Así lo mantengo a reña. Es que si le llegó esa amenaza a esa reportera que está investigando lo mismo que tú, es una señal de que no deberías meterte en eso. Algo hizo mal a esa estúpida. Te digo que es una novata que no sabe hacer bien su trabajo. Silvia, estás muy obsesionada con esta investigación. Ya te dije, vas a parir. Ya deja eso por la paz. No puedo, mi amor. Seré más cautelosa, te lo prometo. Además, necesito ganarme ese puesto. Más dinero y, en cierto modo, un poco más de trabajo de oficina. No, de verdad me preocupa. No quiero que te vaya a pasar nada. Ni a ti ni al bebé. No va a pasar nada. Y me voy a caminar antes de que el bebé se me encaje por estar tanto tiempo sentada. ¿Me mandaste a llamar? Sí, siéntate. Seré directo, Camila. Tengo una fuente muy importante que puede darte información relevante sobre el caso del juez Valladares. Pero no entiendo. Silvia y yo estamos en una competencia. ¿Por qué quieres favorecerme? Solo digo que si quieres la información en el puesto... Tienes que pagar el precio. Yo no te he dado motivos para que me hagas ese tipo de insinuaciones. Qué delicada eres. Pensé que querías ganarte el puesto de jefa de reporteros. Sí, pero no de esa manera. Mi competencia es con mi trabajo y mi esfuerzo, no por tus insinuaciones. Está bien. No, 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 no me malentiendas. Solo quise ser amable contigo. No, no quisiste ser amable. Para que sepas, no me gusta cómo me miras ni cómo me tocas. Eso es acoso. Así que te voy a pedir que pares. Pensé que eras otro tipo de mujer con la que tenía ética y principios. No sé de qué me estás hablando. No te hagas que no te queda. Te estás acostando con Armando para ganar el puesto de jefa de reporteros. Eso no es verdad. No, yo te vi. No es necesario que lo niegues. Pues no sé qué viste, pero no es lo que piensas. No, eres mucho peor. Pero ni así me vas a ganar. Arrastrada. Pero bueno, si quieres ponle un poquito más. Sí, gracias. Hija, mi amor, qué bueno que llegaste. Aquí está Pablo, esperándote. Así que bueno, yo voy a aprovechar para dejar estos catálogos con la vecina. Sí, mami. Nos vemos al rato. Nos vemos, señora. Bye, Pablo. Con cuidado. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue en el trabajo? Más o menos. Estoy muy estresada. Mi amor, me tenías muy preocupado. No llegaste donde nos quedamos de ver para ir al cine. Luego te hablé a tu celular y no contestabas. Me entraba a buzón. Perdóname, es que se me acabó la pila. Ya casi no te veo. Estás muy absorta de tu trabajo. Llegas tarde. Pablo, mira. Estoy muy presionada por mi trabajo, pero si no lo puedes entender, será mejor que terminemos. ¿Qué? ¿Me estás terminando? Quizás sea lo mejor. Por ahora estoy muy presionada. ¿Pero por qué? He tratado de ser comprensivo contigo, Camila. Yo te amo. Dime por qué quieres terminar. Porque ya te dije. Estoy muy presionada y no estoy de humor para dar explicaciones. Buenas noches. Pero... Buenos días. Ay, no, ma. Solo voy a tomar jugo. No tengo hambre. Ay, no, hija. Tienes que desayunar. Mira, trabajas mucho y necesitas fuerzas. Estas fuerzas siento que se me están terminando. Oye, mi amor, anoche ya no te quise molestar porque cuando regresé de casa de la vecina ya estabas en tu recámara, pero vi salir a Pablo muy contrariado. ¿Pasó algo? Bueno, anoche terminamos. ¿Por qué? Pero si ustedes se llevan súper bien, él te adora y es muy buen muchacho. Sí, ma, pero ahorita no tengo tiempo para una relación. Estoy muy concentrada en mi trabajo. Hija, yo estoy de acuerdo en que quieras superarte, pero no cuando ya está afectando tu vida. Ma, ayer se me incenó mi jefe. ¿Qué? ¿Cómo? No puede ser. ¿Por qué no lo acusas? ¿Sabes qué? Mejor salte de trabajar de ese lugar. No, ma, yo le puse un alto. No creo que me siga molestando más. Le hubieras contado a Pablo. ¿Para qué? ¿Para que vaya y arme un escándalo? No, no, no. Yo puedo manejar esto. Mi amor, salte de trabajar de ahí. Ma, no puedo. Y no es por la investigación que estoy haciendo. Es porque contamos con mi sueldo. No te preocupes, yo me sé cuidar. Ya me voy. Que tengas lindo día, me veo. Tú también. Amanda, sal conmigo, por favor. Vamos a donde tú quieras. No, mira, ya te dije que no voy a salir ni contigo ni con nadie. Te aseguro que no te vas a arrepentir. No, Álvaro. Mira, agradezco tu invitación, pero no. Álvaro, déjame solas con Amanda. Necesita hablar con ella. Sí, está bien. ¿Ves venir? Me dijiste que tuviera cuidado con Armando. ¿Por qué? Porque debes tenerlo. A ti también se te insinuó. ¿Se te insinuó? Sí. Silvia, ¿estás bien? Ay, claro que estoy bien. A ver, te voy a traer agua. No, finjas que te importa cómo estoy cuando sé perfectamente que tú me odias. Te equivocas. Yo no te odio. Estamos en una competencia laboral. Yo quiero que estés bien, sobre todo por tu bebé. Ay, solo son unos dolores normales que dan antes del parto. Ya te puedes ir. Estoy bien. Silvia. Silvia, ¿todo bien? Ay, sí, ya. Solo quiero estar en paz. Le voy a traer una botella con él. Sí. Él es el licenciado Altamirano, ¿verdad? Sí, ya llegó ese pesado. Él también está en la judicatura, ¿no? ¿Dónde está su esposo? Sí. ¿Tú cómo lo sabes? ¿Nos conocemos de algún lado? Ay, en realidad no. Pero Altamirano es muy conocido, tanto como su marido. Pues yo lo detesto. Es un acosador de mujeres. Y además infiel. O, bueno, esa fama tiene. Bueno, aunque muchas nos identificamos con la infidelidad del marido, ¿a poco no? No sé por qué lo dices. Porque se rumora que su esposo también tiene un amante. ¿Quién eres en realidad? No le voy a mentir porque no es mi estilo. Soy Camila Vargas, reportera de El Informante. Y me gustaría platicar con usted. Yo no hablo con reporteros. Y voy a mandar a que te echen. No sé cómo te dejaron pasar. Señora, señora, por favor. Búsqueme. Estoy segura que algún día querrá hablar conmigo. Cómo teoooo. Cómo te mueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!